Seguimos en el backstage de la ceremonia de GQ Hombres del Año 2019 y ahora estamos con una de las actrices mexicanas que la está rompiendo, Irene Azuela. ¿Cómo estás esta noche? Bien, muy contenta de estar aquí celebrándonos. Oye, Irene, y hablando de tu faceta actoral y sobre todo en el streaming ya, Monarca se ha convertido en todo un éxito. ¿Cómo fue el trabajo al lado de Salma Hayek? Pues ha sido una experiencia increíble, la verdad. Es que cuando empezamos, unas semanas antes de empezar a filmar tuvimos unas buenas conversaciones con ella en donde ella nos iba como guiando hacia dónde tenía que ir el personaje y también estaba abierta a nuestras inquietudes y ganas de llevar a nuestro trabajo. Y ahora que estuvo con nosotros fue realmente una experiencia muy sabrosa porque es una mujer líder, es una mujer que está abierta a escuchar ideas y es una mujer que tiene una claridad muy admirable. Entonces eso a todos nos dio mucha fuerza, nos reconfortó muchísimo y pues nada, nos dio mucho orgullo de ser parte de un proyecto que tiene esta importancia. Yo creo que no solo tiene la importancia a nivel producción, que es una producción mexicana para Netflix, sino también la temática y que te toca compartir un momento en el que las mujeres pues están liderando, hay toda una revolución en torno a las mujeres líderes. ¿Cómo lo viste reflejado en tu papel? ¿De qué manera crees que esto pueda contagiar a otras mujeres? Pues mira, era una de las cosas en donde queríamos poner el dedo, o sea, sí nos interesaba mucho el hecho de reforzar la idea de esta mujer dedicándose a lo suyo, digamos en dimensiones menores y de pronto recibiendo una invitación, una tarea, a formar parte de un proyecto mucho más grande de lo que ella sola se imagina. Y me parece que es, pues para mí es un placer enorme estar haciendo un personaje así, en el momento en el que estamos, sobre todo en este país, en donde estamos alzando la voz, estamos manifestándonos y diciendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y eso, reforzando y reafirmando las capacidades y lo que sí somos. Oye, tal parece que esto comulga mucho, casi casi con tu genética, porque también está pendiente el proyecto de Nahuí Oli, ¿en qué va este proyecto, el despertar a esta pintora que a veces no es tan conocida? ¿En qué va este proyecto? Nahuí Olin está en puntos suspensivos, está en postproducción, todavía no hay una fecha para que se estrene, pero sin duda es uno de los personajes más exquisitos que tiene la historia de nuestro país y hay que compartirlo porque su legado es enorme, el mujerón que fue, lo tiene que conocer toda la gente. ¿Y qué falta para quitar esos puntos suspensivos, para ya dar pie al estreno? ¿Qué queda pendiente ahí, Irene? Pues muchas cosas de producción y detalles en los que yo, pues ahorita no puedo entrar, pero pronto la podremos ver. ¿Va para 2020? Sí, 2020, 2020. ¿Y ahí cómo fue el interpretar a esta pintora mexicana? ¿Qué requirió de tu parte en cuanto a preparación? Mucha pasión, entrar en el espacio de la pasión y de la creación, o sea, de la creación y de la libertad. Fue una mujer muy libre, una mujer sin tapujos, una mujer que decidía vivir el momento como si fuera el último y se abandonó al amor y al dolor y a la creación y a la pintura y al país entero y a la soledad también. Entonces, pues fue eso, tener las ganas de entrar en todo eso. Y finalmente, Irene, tu participación en Monarca, una serie de Netflix, abre la puerta a más proyectos en esta plataforma de streaming. ¿Le entras? ¿Qué otros proyectos traes ahí en mente? Pues mira, por ahora estoy pensando en producir una obra de teatro para el próximo año. Ha sido un año pesado porque terminamos de filmar en casi marzo y me fui directo a una obra de teatro en el Teatro Elénico, entonces prácticamente no he parado. Así que ahorita, pues tomar unos meses de descanso, de pausa y pensar en lo que viene. Vale, pues muchísimas gracias, Irene. A ti, muchas gracias. Como siempre.